Dios mío, aseguran que Juan Gabriel tuvo una relación de noviazgo con uno de sus hijos. Juan Gabriel realmente tuvo un romance con su hijo, Luis Alberto Aguilera Jr. revela toda la verdad. Juan Gabriel tuvo una relación amorosa con su propio hijo, en los últimos días se dio a conocer que supuestamente el tibu de Juárez había tenido una relación amorosa con su hijo, Luis Alberto Aguilera Jr. Sin embargo, el involucrado rompió el silencio y aclaró si esta tétrica noticia es real. Fue una entrevista para un programa de televisión donde Luis Alberto Aguilera Jr. aclaró esta noticia que le puso los pelos de punta a millones. En este sentido, negó rotundamente que hubiera tenido una relación amorosa y sentimental con su propio padre, el famoso Juan Gabriel. Se dijo molesto por la mentira y dijo que tomará acciones legales contra quienes difundieron la noticia. Nunca hubo una relación sentimental, estoy súper molesto, traumado y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me hubiera llevado de la escuela. Yo era su consentido, me traía unos conciertos y las casas que me compró las conoce Jazz de Bael, que era su exnovio. Comentó molesto. Finalmente dijo que está seguro de que la persona que inventó la noticia sobre el supuesto romance se puso de acuerdo con Silvia Urquidi, ex representante del cantante. Yo conocí a esa persona que infundió los rumores hace algunos años, le di una entrevista para lo del libro y dice diferente. Estoy seguro que esto lo inventó con esa señora Silvia Urquidi y yo le digo al señor que compruebe que me conoce desde niño porque yo no me acuerdo conocerlo a él. Cuando mi papá me llevaba a la escuela y firmó actas y todo, mis permisos, perdón, lo de mi grado de la escuela y está registrado en Estados Unidos que aquí y este señor yo no lo recuerdo. No me conoció de niño como él dice, que compruebe con una foto o algo porque lo que está inventando es una aberración. Por su parte, la persona que inventó el rumor, Alberto Gómez, asegura haber sido testigo de la relación entre Juan Gabriel y su hijo mayor, que no correspondía a la de un padre con su hijo, sino a la de una relación de amantes. Cuando muere Alberto yo busqué a Alberto Aguilera Jr. Yo ya sabía todo porque había visto este tipo de relación, tú te das cuenta por más inocente que seas. Había ese roce de que no se trataban como padre e hijo, sino que se trataban como una pareja homosexual. Yo lo vi, yo vi el roce que había, unos juegos que no eran padre e hijo, comentó el hombre que además aseguró que Alberto Aguilera Jr. en realidad no fue registrado por Juan Gabriel. Dios mío, ¿y usted qué opina?